Hola, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Noé Ramírez Guzmán, laudero, y en esta ocasión les voy a hablar de la viola de Bracho, llamada también Fid de Medieval. En la Edad Media llegan a Europa del Oriente los instrumentos de cuerda flotada, llegando a la viola, teniendo varias transformaciones, hasta llegar a la viola actual en el siglo XV. El término viola se usaba para denominar a los instrumentos que tenían una similitud con la viola actual. Existiendo varios tipos de viola, como por ejemplo la viola de Bracho, la viola de pierna y la viola de gamba, entre algunos otros. La viola de Bracho se tocaba deteniéndola con las dos piernas. En Italia le llamaban a la viola de Bracho, viola piccolo, que quería decir viola pequeña. También recibió el nombre de violín. El término violín se usaba para los instrumentos pequeños, como por ejemplo la viola de Bracho, el rebeque, y la giga o lira de Bracho. Al norte de Europa, al violín se le llamaba Fiddle. Este instrumento, la viola de Bracho, llamado también Fiddle, está hecho por un servidor. Fue construido con las medidas de caja y longitud de cuerda de un violín actual. Es por eso que recibe el nombre de Fiddle. En la antigüedad, en la Edad Media, no había una medida específica para los instrumentos. No es sino hasta que llega Antonio Isradivari y le pone la medida al violín, a la viola, al cello y al contrabajo. La viola sigue sufriendo porque tiene diferentes medidas en la actualidad. viola de Bracho. 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 viola de brazo